Sonideros de León, Guanajuato, Ciudad Cumbia Tú me miras Y el universo de tus ojos me lo cuentan todos Me hablas Y me preguntas al oído si te quiero un poco Me abrazas Y tus palabras ¿Qué pasará mañana cuando te hayas oído? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? ¿Qué pasará mañana? Mañana se dormirá el amor Y guardará sus rosas para cuando brille El sol Y yo te diré que te trato la voz Un tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá ¿Qué voy a hacer? No te equivoques Es el grupo Canoa Te despiertas Y tu sonrisa que amanece lo ilumina todo Me besas Y la paloma de tus manos lo acaricia todo Preguntas Y tus preguntas son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas oído? ¿Qué pasará mañana? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor Mañana se dormirá el amor Y el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá ¿Qué voy a hacer? Está marchando estrella Y tú te vas Me besas No te equivoques El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá ¿Qué voy a hacer? Está marchando estrella ¡Suscríbete al canal!